Este próximo domingo nos toca en el calendario de la zona sur de la Liga Esperanzina nuestro encuentro. Nosotros lo habíamos querido hacer a principio de año y justo una de las pocas lluvias que hubo en el año cayó justo ese fin de semana. Así que bueno, esperemos que este fin nos acompañe el tiempo. Y sí, como vos dijiste, estamos esperando hasta el día jueves, que es el cierre de inscripción, en que los clubes anotan su categoría, la cantidad, y ahí sí, armarlo, ya el día viernes entregar los fixtures a los respectivos clubes, cosa que ya venga organizadito, a qué hora le toca jugar y bueno, el torneo se empieza a desarrollar en forma normal. El encuentro de escuelitas hace muchos años que lo hacen Maxi, pero bueno, este año la diferencia es que lo hacen en el marco de la Esperanzina. ¿Qué cambia en ese sentido? Bueno, la Liga Esperanzina tiene una reglamentación. Primero es que se divide, cuando arranca el año se le da una fecha en el calendario para que cada club lo haga. Está dividido por zonas, zona sur, zona centro y zona norte. Entonces cada club tiene que ir a su zona e ir con las categorías que ellos crean o convienen. En esta época del año es complicado por el ajustado calendario que hay, por el tema de torneos en todos lados, por las ligas, por los encuentros. Entonces se sabe que no es masivamente como se ha hecho otros años. Nosotros cuando lo hacíamos otros años, lo hacíamos siempre a principios de año, donde no teníamos ningún tipo de calendario ni obligación, entonces era muy abierto a todos los clubes. Después obviamente teníamos que cumplir con todos los clubes en asistir a sus encuentros. Pero, no, bueno, esperamos la concurrencia de los clubes a los cuales hemos visitado. Nosotros movemos mucho en las categorías, tratamos de que los chicos jueguen, de darle esa posibilidad, que es lo que más quieren, no únicamente practicar, sino ir a los encuentros. Entonces todos los clubes a donde fuimos nos van a visitar y bueno, el día jueves es el día final del cierre de inscripciones. Este encuentro, ¿de qué categorías va a ser Maxi? Por lo general es de 14, 15, 16, 17 y 18, 19 juntas. Y también la que incorporamos también es la 2013, que ya pertenece a la octava división, la nuestra es la octava división junior. Pero bueno, como son muchos chicos y lo hacemos nosotros y hay algunos clubes de la zona que pueden asistir con esa categoría, y la incorporamos, entonces así tienen un día más para poder jugar y divertirse. ¿Y qué canchas van a estar utilizando acá en el predio? En el predio vamos a utilizar lo que pertenece a Escuelita, que está la cercada con tejido bajo, y después la cancha 3 y 4. Ahí vamos a armar las canchas, donde aproximadamente podamos llegar a armar 9, 10 canchas, para así se desarrolla normal, cada equipo pueda jugar sus tres partidos como corresponde, y bueno, vengan a disfrutar de un lindo día de fútbol. Claro, y lo más importante en este tipo de encuentros, Maxi, es que viene toda la familia, vienen todos los padres, los tíos, los abuelos, todos quieren ver al nene jugar y bueno, esta es la oportunidad de dar. Sí, sí más, preferentemente en este tipo de edades, los cuales son los primeros partiditos, donde resulta hasta muy cómico a veces ver el funcionamiento de los chicos, todas las familias se acercan a verlo, y bueno, la idea es esa. El divertirse, que sea una hermosa jornada, que el tiempo acompañe para que en el club se sienne de gente, de chicos jugando, que es la idea a este tipo de edad. ¿Más o menos a qué hora va a estar arrancando? Como todo encuentro, el horario de iniciación es a las 9 de la mañana, y después de acuerdo a la cantidad de clubes, de equipos, se puede extender hasta las 13, 14, a un equipo un poquito más, pero todo depende de la cantidad, te voy a decir, de inscriptos, y el funcionamiento, que vaya todo normal, que eso casi siempre es así, no hay ningún tipo de problema. Para todas las familias que vengan, seguramente va a haber un servicio de buffet, y bueno, todas las comodidades para también pasar una buena mañana acá en el club. Sí, sí, obviamente, acá como es costumbre argentino, el buffet está abierto para todo lo que quieran consumir, así que lo único que esperemos es que acompañe el tiempo, y después lo demás siempre se realiza con normalidad.